Las autoridades municipales del Comité Vial son los que tienen que regular los permisos de operación de empresas de transporte interurbano ubicadas en la CA13, desde el Boulevard La Misad hasta el Puente Saopin, y que cada día se ubican más. Hemos llevado estas inquietudes al Comité Municipal y ellos están trabajando en este tema. Nos decían que los permisos de las empresas que tienen terminales en esta zona iban a ser cancelados, no se les iban a renovar, pero hasta este momento no hemos visto que esto se cumpla. Nosotros esperamos que la municipalidad, a través de su organismo, emita las correcciones necesarias y nosotros iremos en apoyo de ellos para hacer cumplir la ley. El congestionamiento vial que se tiene en las ciudades, que los conductores de buses no cumplen, ¿dónde pueden hacer las paradas para que bajen los usuarios, sino que lo hacen donde ellos quieren? Y esto debe ser controlado por el Comité Vial. La ciudad se congestiona en cuanto al tráfico se refiere y gran parte de ese congestionamiento lo produce el transporte público. Nosotros ejercemos controles permanentes, diarios, para evitar que los buses se constituyan en un problema cuando por irresponsabilidad de sus motoristas no se paran en la zona donde están establecidas las paradas. Y lo hacen más que todo a donde el ciudadano, el usuario los detiene. Nosotros creemos que este es un trabajo conjunto en el que tenemos que participar no solamente INSEP como dirección de transporte, sino que es el Comité Vial el que tiene que tomar cartas en el asunto definiendo con claridad dónde van a ser las paradas de buses, dónde van a ser los puntos de taxis. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Carlos Córdoba. El Instituto de Formación Profesional, INFOB, capacitará también a pobladores de los distintos barrios y colonias de la ciudad de la selva. Continúa la Universidad del Pueblo, como se le llama al INFOB, su tarea de capacitación en los barrios y colonias de esta ciudad. En esta ocasión le tocó al barrio Independencia, donde las vecinas de este viejo barrio seiveño fueron capacitadas en la elaboración de productos cárnicos e embutidos. Nuestra misión es llegar a los barrios y colonias. Sabemos de las circunstancias que está cruzando la ciudad de la selva. Hay gente que no tiene dinero para poder moverse de un lado a otro. No simplemente es el hecho de eso, sino que hay personas que cursan la edad de 50, 60 años que ya no tienen la oportunidad de puzgar un empleo. Hoy con el proyecto que tenemos de INFOB y mi barrio estamos con un curso más, alrededor de 15 personas aquí en el barrio Independencia, con el apoyo de la comunidad de barrio Independencia y el patronato, se han clausurado personas con el tema de embutidos crudos, con elaboración de cárnicos, elaboración de embutidos, y así mismo van a trabajar con el tema administrativo, cómo saber vender, cómo saber los costos operativos, y de igual manera con el tema de atención al cliente. Esto a nosotros nos satisface, gracias a la empresa privada, con sus aportaciones. Para las vecinas de este barrio Independencia, este tipo de capacitación es muy importante, ya que les permite convertirse en microempresaria, porque en este momento no existen oportunidades de empleos. Nosotros como patronato, ¿verdad? Estamos muy contentos de que INFOB haya venido a impartir el curso, ¿verdad? En mi barrio, INFOB en mi barrio. Entonces las personas que han venido han atendido nuestro llamado, entonces han aprendido muchas cosas, ¿verdad? Como hacer cursos de cocina, elaboración de chorizos, de carne chorizada, jamonadas. Entonces estamos muy contentos de que ellos ya vayan aprendiendo para formar su microempresa, porque aquí en el barrio tenemos una problemática por el desempleo, ¿verdad? Entonces las personas ahorita eso están haciendo. Nosotros nos preocupamos, porque en realidad la mayoría, ¿verdad? Ya no hay, somos desempleados, hasta nosotros integrantes del patronato. Otro aspecto importante que también se está tratando por parte del INFOB es la parte administrativa, ya que es pieza fundamental para aquellas personas que pretendan emprender algún tipo de empresa. Definitivamente, nosotros tenemos una modalidad que después de la práctica entra en lo que es la parte administrativa, como es el tema de contabilidad básica, administración básica, lo que son cajas rurales, para tener la disciplina del ahorro que hemos perdido mucho en nuestros hogares y en nuestras comunidades, con el tema también de registros contables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y esa documentación para no evadir el fisco y trabajar con el tema que hoy en día es con la DEI, con la parte del registro, porque si no tenemos una facturación, de igual manera estamos evadiendo los impuestos y eso es lo que queremos enseñar. Y una vez que prende la persona en esto, contate nada contra la DEI y así mismo con la Secretaría de Trabajo, para que estas personas puedan estar ya cabales una vez siendo emprendedores como microempresarios. En cámaras, Rodal Banegas que les informa, Rubén Bonilla.